He tenido muchos problemas con que nos cortaron el gas desde el año pasado, en diciembre, y hemos hecho muchos reclamos y no hay respuestas, es más, hice una lista de los reclamos y lo único que hacen es darnos número de incidentes y nadie viene a hacer nada, solucionando el problema. Llevamos todo el invierno, los chicos llevan todo el invierno sin calefacción, con los vidrios rotos de ventanas, de puertas, entonces es... Y los que vienen en la mañana es re feo estar estudiando, con el frío que hace, los profes intentaron poner unos calefactores eléctricos, pero la térmica está tan mal, es tan vieja, es una electricidad tan precaria, que salta la térmica. Las pocas veces que han intentado hacer eso, salta la térmica y explota, entonces no pueden ayudar a los chicos, poner en calefacción con nada. ¿Es cierto que el colegio de Almacio Vélez Árfil tiene un solo inodoro para todos los alumnos? Es cierto. Tienen baños de la seño, que no tienen ni luz, los baños de los varones tampoco andan los inodoros, no andan los depósitos, los baños de nena solamente de tres inodoros que tienen, y con tres depósitos solamente anda uno, no tienen ni dispensas para el papel higiénico, es algo totalmente triste para los chicos. Y más como padre, es muy feo saber que tus hijos están pasando por esta situación y no poder hacer nada, porque de la cooperadora intentamos, pero no hay forma de solucionar estos problemas tan grandes que un colegio público no cuenta con ingresos y los padres por algo nos mandamos a un colegio público, porque no tenemos para pagar una cuota de 30.000 pesos. ¿Ustedes se han podido reunir con las autoridades? No, la verdad que no hay respuesta de ningún lado. Nadie nos ayuda nada, estamos solos en esto, así que intentamos esto como último recurso, todos los padres para pedir ayuda del gobierno, para que las personas que les toque hacerse cargo, que lo hagan, porque los colegios nuestros no pueden estar así, es una vergüenza que los colegios públicos estén así, la verdad que es una vergüenza. Teníamos un problema de un caño, una cañería vieja, que era de bronce el caño, que se rompió y la conexión está, el caño de gas, el caño de agua, junto con los cables de electricidad. Gracias.